Bienvenidos, en esta sesión analizaremos la corrosión y degradación de los materiales. La corrosión puede definirse como el deterioro de un material que resulta del ataque químico de su ambiente. La mayor parte de la corrosión de materiales implica el ataque químico de metales mediante celdas electroquímicas. La corrosión es el deterioro de un material producto del ataque químico de su ambiente. Como podemos ver en esta imagen, tenemos una tubería expuesta a elementos agresivos que producen su deterioro. El esquema del proceso de corrosión se puede describir como la interacción de un ánodo y un cátodo. El ánodo es el electrodo metálico en una celda electrolítica que se disuelve como iones y suministra electrones al circuito externo. El cátodo es el electrodo metálico en una celda electrolítica que acepta los electrones disueltos. El esquema de la corrosión se puede describir como la interacción de un ánodo y un cátodo. El ánodo es un electrodo metálico en una celda electrolítica que se disuelve como iones y suministra electrones al circuito externo. El cátodo es el electrodo metálico en una celda electrolítica que acepta los electrones liberados. Ahora vamos a describir algunos aspectos de la corrosión. Fuerza electromotriz en serie. Arreglo de elementos metálicos de acuerdo con sus potenciales electroquímicos estándar. Celda galvánica. Dos metales distintos en contacto eléctrico con un electrolítico. Celda de concentración de iones. Celda galvánica formada cuando dos pedazos del mismo metal se conectan eléctricamente mediante un electrolito, pero que están en soluciones de diferentes concentraciones de iones. Celda de concentración de oxígeno. Celda galvánica formada cuando dos pedazos del mismo metal se conectan eléctricamente mediante un electrolito, pero están en soluciones de diferentes concentraciones de oxígeno. Polarización católica. Retardamiento o interrupción de reacciones católicas en un cátodo de una celda electroquímica debido a un paso lento en la secuencia de reacción en la interfaz metal-electrolito, o sea, polarización de activación. O, falta de reactante o acumulación de productos de reacción en la interfaz metal-electrolito, es decir, la polarización de concentración. Pasivación. Formación de una película de átomos o moléculas sobre la superficie de un ánodo, de modo que la corrosión se retarda o interrumpe. Celda galvánica o el agua de mar. Arreglo de elementos metálicos de acuerdo con sus potenciales electroquímicos en agua de mar con referencia a un electrodo estándar. Vamos a definir algunos tipos de corrosión. Corrosión por picadura. Ataque de corrosión local que resulta de la formación de pequeños ánodos en una superficie metálica. Corrosión intergranular. Corrosión preferencial que ocurre en fronteras de grano o en regiones adyacentes a las fronteras de grano. De generación de la soldadura. Ataque corrosivo en o adyacentes a una soldadura como consecuencia de la acción galvánica que resulta de diferencias estructurales en la soldadura. Corrosión por esfuerzo. Ataque corrosivo preferencial de un metal expuesto a esfuerzo en un ambiente corrosivo. Continuamos. Fuga selectiva. Eliminación preferencial de un elemento de una aleación sólida mediante un proceso de corrosión. Fragilización por hidrógeno. Pérdida de ductibilidad en un metal debido a la interacción de elementos aleantes en el metal con hidrógeno atómico o molecular. Fragilización. Tipo de daño debido a la difusión de hidrógeno atómico dentro de los poros internos de un metal que crea alta presión interna y produce ruptura. Ahora vamos a ver algunas formas de protección contra la corrosión. Por ejemplo, protección católica. Protección de un metal conectándolo a un ánodo de sacrificio o mediante la aplicación de un voltaje de corriente directa para hacerlo un cató. Protección anódica. Protección de un metal que forma una película pasiva mediante la aplicación de una corriente anódica externa. Aquí tenemos el esquema de un ánodo de sacrificio. Ahora veamos el control de la corrosión. Primero, selección de materiales. Recubrimientos, diseño, protección católica y anódica y control ambiental. En la selección de materiales vamos a definir si son metálicos o no metálicos. Recubrimientos, metálicos, inorgánicos u orgánicos. En el diseño, para evitar esfuerzos excesivos, evitar el contacto de metales distintos, evitar grietas y excluir el aire. En la protección católica lo podemos hacer por medios electrolíticos. Control ambiental. Podemos controlar la temperatura, la velocidad, el oxígeno, concentración, inhibidores, limpieza. El agua del mar, por su concentración salina, resulta muy agresiva para las estructuras metálicas, que se encuentran sumergidas en ellas debido a la creación de microcélulas galvánicas en el casco del barco, por ejemplo. Por ello, la superficie de los cascos de los barcos, las aspas y los timones, al estar mojados, sufren continuos problemas de corrosión. A pesar del uso de pinturas específicamente diseñadas para evitar la corrosión en barcos, el continuo contacto con el agua salada hace que se requiera protección católica para asegurar un mantenimiento óptimo en las embarcaciones, es decir, en los cascos, aspas y timones del barco. La corrosión es un proceso espontáneo. La corrosión depende del medio en el que se encuentra el material. Existen diferentes tipos de corrosión en función a la forma de ataque que sufre el material. Se puede controlar la corrosión utilizando ciertos criterios de diseño.